qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este blog con v mi nombre es juanjamengual soy especialista en marketing business to business y hoy en este vídeo te voy a explicar 98 tácticas que puedes usar para tu plan de marketing de empresa bienvenidos suscríbete en este canal ponle like dale a like o simplemente si quieres contactar conmigo aquí arriba puedes hacerlo en este canal de plan de enfoque puntocom que es lo que diferencia un plan de marketing en b2c y b2c en business to consumer o en business to business se podría hacer en 9 8 pasos para tener un plan de marketing business to business en primer lugar determina por qué tus clientes deberían comprar tu producto o servicio forma parte de las cuatro p es tu producto que necesidades tiene de tu cliente tu producto qué ventajas tiene qué beneficios tiene porque tus clientes deben comprar tu producto y ese es la sabia ese es un poco la raíz de tu comunicación hacia tu cliente porque tiene que comprar tu cliente tu producto en segundo lugar aprende por qué los clientes que tienes actualmente están comprando los clientes que hay en el mercado están comprando de tus consumidores por algo será algo lo harán bien también harán cosas mal bueno pues pregunta que preguntando se va a roma primero determina quién es tu público objetivo y preguntarle por qué está comprando determinado producto a tal cliente o tal proveedor a tu competencia vamos por decirlo claro en tercer lugar aprende qué es lo que estos clientes quieren y lo que no quieren porque si tú necesitas ofrecer un producto antes tienes que detectar una necesidad saber cuál es la necesidad y lo que no quieren va a hacer que tu producto se adapte al mercado o sea a tus potenciales clientes cuarta posición o cuarto punto que yo tendría que yo añadiría a todo este a todos estos puntos de plan de marketing de 2b sería definir cuáles son nuestros recursos de marketing cuáles son nuestros canales con qué recursos no solamente económicos y tono también humanos disponemos tenemos fuerza de ventas tenemos una web tenemos que es lo que tenemos definirlos porque con eso vas a tener que trabajar día a día foco sobre todo mucho foco a microscopio el tema de venta el producto final tiene que ser venta captar el interés es muy importante del cliente para luego que del embudo de ventas pase de un ser un lead de marketing a un lead de ventas piensa mucho en la venta consultiva quiere saber cómo se hace pulsa arriba y te explico un poco cómo funciona la venta consultiva otro punto más bueno pues definir exactamente cuáles son los objetivos de marketing que tú quieres alcanzar quieres llegar a 10.000 personas de tu cliente objetivo quieres impactar quieres captar tres leads quieres hacer 20 visitas quieres lo que quieras tienes que definirlo y ponerlo por escrito no Gracias por ver el video. 1. Define una sola táctica efectiva de marketing directo. Define una y céntrate en esa. 2. Define un tipo de contenido inteligente, contenido que cure la pupa de tu cliente. Haz marketing de contenidos primero preguntándote qué necesita tu cliente. Si sabes lo que necesita tu cliente podrás ofrecer marketing de contenidos adaptado a ese cliente, por lo que elige un contenido que sea el más interesante para tu cliente, el que más le atraiga, porque ese va a ser un poco el lead magnet o el imán para que tu cliente venga a ver tus recursos. Y también tienes que definir una táctica consistente para estar en contacto con tus clientes, prospectos y referidos. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a verlos, vas a llamarlos, vas a enviarles un mail. Esa táctica tiene que estar muy bien definida. Y mide, porque si no se mide, no es marketing. Espero que estas ideas y las dos que vienen en el vídeo de a continuación te sirvan para tu táctica y tu estrategia en marketing business to business. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta ahora. Chao.